Cualquier organismo de gestión y control de alimentos, ya sea cenaza, salud, agricultura, cualquier industria alimentaria puede realizar una solicitud a la red sobre una asesoría, una consultoría. Ese tema llega a la coordinación, pasa por el consejo directivo y se realiza una búsqueda de investigadores en todos los organismos de ciencia del país, principalmente CONICET, INTA e INTI, Universidades. Y los investigadores se ofrecen voluntariamente, se hace una selección y se conforman en grupo ad hoc con investigadores especialistas en la temática a resolver.